Inquietante la deriva autoritaria en la que este gobierno ha entrado y nos está llevando. Lo digo a propósito de esa proposición de ley con la que Unidas Podemos y el Partido Socialista ya han registrado en la Cámara. Pretenden desbloquear la situación de renovación del Consejo General del Poder Judicial sin contar con las tres quintas partes del Congreso. Significa que sin contar con el principal partido de la oposición. Quieren llevar a sus jueces al órgano de gobierno de los mismos con el fin de controlar ya definitivamente también la justicia. Algo que realmente nos lleva a preguntarnos si no estamos ante una venezolización de España. Si no estamos ante un ataque directo a la separación de poderes. Como si lo ha denunciado la oposición y un ataque a la independencia judicial. Es una proposición de ley en la que han registrado hoy socialistas y populistas morados en el Congreso. Que desde luego choca frontalmente con lo que en su día dictaminó el Tribunal Constitucional. Un desafío también al alto tribunal. En la medida en que ya el Tribunal Constitucional dejó claro que la mayoría reforzada en la elección del Poder Judicial. O sea tres quintas partes del Congreso es para garantizar su independencia. Y voy a leer algunos párrafos de aquella sentencia de 1986 por la importancia que tiene. Y a ver si estos señores que ahora apelan a la Constitución cada dos por tres. Especialmente Unidas Podemos. Tratando o tildando de anticonstitucional al Partido Popular por no renovar el órgano de gobierno de los jueces. Deberían preguntarse si no son más anticonstitucionales aquellos que quieren violarla. Y dinamitarla como sus socios y amigos independentistas. Pero fíjense usted lo que dijo el Tribunal Constitucional a propósito de este asunto. El Constitucional dejó claro que alterar las mayorías. Supone dejar el órgano de gobierno de los jueces en manos de intereses partidistas. Que es lo que ahora pretenden el PSOE y Unidas Podemos. Cuando lo que se busca precisamente es el máximo consenso parlamentario. Cosa que evidentemente no va a permitir ni el PSOE ni Podemos. Para que se refleje el pluralismo existente en el seno de la sociedad. Y muy en especial en el seno del Poder Judicial. Si dejan al margen al principal partido de la oposición ya me contarán de qué Poder Judicial estamos hablando. La sentencia señalaba que con el sistema de mayoría cualificada. Se quiso crear un órgano autónomo enmarcado en una verdadera separación de poderes. Ahora esto se dinamita. Con una mayoría simple. Y esa la tiene ya garantizada el señor Sánchez y el señor Iglesias. Con el apoyo de Bildu que ya está encantado. Porque podía colocar algún juez de sus, digamos, influencias. Con el apoyo de los independentistas que también podían colocar algún juez de su influencia, etc. Tiene garantizada la mayoría absoluta. Es un ataque a la independencia judicial. A la separación de poderes. Y sin duda un ataque a la democracia. Muy preocupante este proceso de venezolización de España.